La República Dominicana continúa las investigaciones por corrupción ligadas a la empresa Odebrecht. Ocho personas continúan detenidas el martes en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva después que el escándalo internacional de sobornos impactara al gobierno del presidente Danilo Medina. El ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montaz, y otras diez personas habían sido detenidas en allanamientos simultáneos el lunes. Entre ellos figuran varios exfuncionarios. Los sobornos de Odebrecht en República Dominicana ascendieron a 92 millones de dólares desde 2001 a 2014, según la propia empresa. La compañía fue contratada para realizar al menos 17 obras en el país. El Ministerio Público informó que habilitó un canal para recibir denuncias anónimas que aporten al expediente.